hola ahora mis amores bellos del signo de capricornio son luna ascendente y venus aquí de la neirene de neirene tarot para hacerte una lectura de una serie que titule cuando canta el corazón canalizando mensajes de amor y te vas a preguntar y qué significa esto si eres nuevo acá no bueno esto significa que yo el y yo pongo en mi youtube lista de reproducción y elijo una o dos principalmente que están transmitiendo canciones en vivo y allí yo medito para el signo y aprieto la lista y la canción que salga en la canción que está canalizando el mensaje del tema para tu lectura que luego complemento o confirmo con las cartas del oráculo así que la lectura la canción que ha salido para ti en el día de hoy capricornio es rosas de la oreja de van gac te voy a leer un poquito dicen un día de estos en bueno te voy a leer más bien el coro que dice por eso esperaba con la carita empapada que llegarás con rosas con mis rosas para mí porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto soy así y aún me parece mentira que se escape en mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí donde los vienes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta hoy quizás sí siento que esto es una persona te voy a dejarla porque busqué en youtube el vídeo con las letras te lo puse abajo en la caja de descripciones para que vayas a verlo es una canción muy hermosa yo lo había escuchado pero yo soy muy a mí me cuesta muchísimo aprenderme los títulos la canción de los nombres o sea yo me prendo la canción es algo raro a veces me prendo la canción pero no sé quién la canta a veces sé quién la canta pero no me sé la canción a veces solamente escucho porque a mí a veces me canaliza o sea a mí me canaliza mensaje a través de las canciones entonces no me contaba esta canción un poquito vieja pero es muy hermosa esta canción habla capricornio de que aquí hay alguien que a lo mejor está esperando que tú regreses te voy a explicar antes de continuar es una lectura general por tanto no es poco común que a lo mejor tú estés escuchando esta lectura yo la lea y tú diga no esta no es mi energía la energía de mi persona o sea no es una lectura espejo o que si tú eres cross watch o espía mirando para capricornio tú sientas que esta energía de capricornio sea tú yo voy a pasar el mensaje si tú lo estás escuchando y tú dices no pero esto le suena más a ella pues perfecto a lo mejor partes para ti partes para otra persona no sé la canción habla de alguien que bueno hubo un amor o de alguna manera la persona estaba allí para la otra persona se hizo cierta costumbre a lo mejor de estar allí de esperar y luego hubo un conflicto y la otra persona uno de los está esperando la otra persona regrese y hay mucho dolor y ahí según dice la canción incluso menciona seis meses o puede que esto haya sido un conflicto que sucedió hace seis meses donde aquí a lo mejor hizo costum bloqueó se fue regresó que se dio un conflicto no les sabe tiene que ser seis meses pero una canción hace referencia a los seis meses también te dejo saber que mi lectura usualmente se cumplen de aquí un año o sea si esto no ha sucedido otra lectura porque tú no sabes lo muestra estoy prediciendo el futuro que usualmente lo que sucede o puede ser algo que sucedió y ahora esta persona está en esta energía aquí me sale la carta de rey ahora voy a traducir y resolviendo conflictos fíjate lo que me maravilla de esta serie de canalizando mensajes es que las canciones siempre me pegan con las cartas si ustedes miran los otros signos que subir se van a dar cuenta de esto mira aquí me está hablando de alguien que ha estado en un proceso de sanación en un proceso donde tiene que soltar la programación que aprendió desde niño y esto puede ser miedos y inseguridades conflictos sanar al niño de 20 sanando el niño heridas de la infancia san del niño interno reparenting significa que hay que desplora es como que si ya tú caminabas de pronto estás gateando y tienes que volver a empezar a caminar pero caminar correctamente porque a lo mejor al principio perdiste a caminar como te dijeron que era correcto pero a lo mejor no era como realmente era tu postura no sé reparenting es cuando tú desaprendes lo que te han enseñado y luego tienes que reaprender lo que realmente es por ejemplo que te hayan dicho y esto lo voy a decir así como ejemplo porque es algo común no quiere decir que sea tu caso que por ejemplo te hayan dicho que para ser valioso una relación tienes que ganar si eres hombre o energía masculina ok y de energía masculina porque puede ser mujer pero energía masculina todos tenemos energía masculina y femenina me refiero a la persona que está ahí para proveer supuestamente según no si eres hombre no ganas más que la mujer o un poquito más pues no tienes o no ganas dinero no tienes dinero no hay suficiente valor si eres una mujer y no sabes lo mejor cocinar pues no eres buena mujer es un ejemplo porque un ejemplo común no quiere decir que sea esto que estamos hablando bueno tienes que desprogramar que de eso entender que no es así que tu valor no no es necesariamente es así que si a veces fallas está bien fallar está bien tener errores está bien cometer errores está bien y que en realidad una relación sobre todo en esta era moderna donde estamos pueden luchar juntos no un ejemplo lo que te digo que si eres mujer y te casas y tú estás trabajando tu marido también te puede llevar a crear un plato ya son cosas que te programaron tienes que desprogramar lo tienes que volverte a programar no quiere decir que sea exactamente estos dos ejemplos que te di sino que esto es lo que estoy viendo aquí a lo mejor hubo un conflicto por eso también alguien que a lo mejor sentía bueno yo no hago suficiente o no sé o si tengo dos hijos o tres hijos cuatro hijos ya nadie me va a querer o si no puedo tener hijo nadie me va a querer o sea en caso de las mujeres o sea son cosas así e incluso yo creo que ya esté la buena no sea en estos mundos de nosotros no pero hay países que todavía si pides tu virginidad por ejemplo ya no es ya no es valioso o sea son cosas así que hay que que hay que dejar atrás para reaprender pero esto afecta mucho las relaciones porque no permite a la persona a lo mejor avanzar hace que sus miedos bloquee y aquí veo como un conflicto también puede ser alguien que fue muy sobreprotegido mira aquí es alguien que está cuidando su niño interno si te fijas está cuidando el niño interno dándole amor al niño interno y si no lo que está recomendando que haga y fíjate que está cubierto aquí por un aludo o sea tiene guía espiritual aquí alguien también que esté conectando a lo mejor con un familiar que ya no está alguien que a lo mejor le faltó un poco más de cariño ternura de entender de aprender a recibir amor el amor en el aspecto de desde ha sido de papás y cosas así puede ser también o que le dijera tú si puedes o sea algo así pero esto al amor causó este conflicto no sé hay un conflicto aquí que habla mira que hubo alguien a lo mejor que intentó ayudar a la otra persona por otra persona está metida en esta cueva está como bloqueada y esta persona de acá le está dando amor empatía compasión y también puede ser tu guía espiritual tú vas en familia pero usualmente te representa quien que está en este plano pero también puede ser en el plano espiritual si ves de este chakra le está dando energía o sea puede que esta persona y tú se conecten en el plano espiritual porque el corazón bueno el corazón en realidad divide los chakras espirituales de los serenales ok y aquí me habla de que ha sido ha sido un intento de arreglar las cosas veo que alguien está un poco metido a lo mejor una energía ermitaño o sea en su cueva a lo mejor pasando un poco de depresión un poco de dolor puede ser después de según la canción también de que una persona haya abandonado a otra persona o puede ser en que tenga un poco de miedo abandono y por eso está así pero me habla de una energía así pero me habla definitivamente aquí de las ganas de resolver un conflicto y de alguien que tiene que ver mucho con con sanar heridas que a lo mejor se creían que estaban sanadas pero no no lo están puede ser que haya huido una relación por miedo porque la conexión era muy fuerte ok puede ser que alguien no sé es algo así lo que estoy viendo acá porque estaba sintiendo una condición muy fuerte se asustó o porque no sabía cómo manejar abundancia de amor porque aquí hay abundancia de amor ok fíjate que es una vela del amor ok entonces entonces a lo mejor a esta persona no está acostumbrada a recibir esa abundancia morirá como que te saca la zona de confort porque a lo mejor tiene que aprenderlo desde niño o sea es una cosa así para que uno ustedes vamos a ver acá mira energía del emperador el emperador es energía de aries es una persona gusta tener el control el emperador no necesariamente la persona más romántica del mundo pero es una persona que toma acción sabe lo que quiere va por lo que quiere lucha por lo que quiere no le gusta perder ok aquí está parado juego ajedrez es una persona muy analítica muy lógica y no da paso en falso y esta persona viene avanzando hacia aquí si hay dos personas si alguien estaba con dos personas o sea esta persona ya tomó una decisión pero no necesariamente tiene que ser eso sino que alguien que está eligiendo que yo voy a avanzar pero eso es como que hay que estar jugando un juego de ajedrez déjame ver qué pasó a este para ayudar el mío déjame ver qué pasó a que para el mío y esto es una energía así que a veces un poco incómoda porque esta es una persona que a veces le gusta controlar sus emociones le gusta tener el control no le gusta perder porque se siente fuera de eje y a la vez es una persona que no le gusta mucho expresar sentimientos está una persona que le gusta proveer le gusta cuidar le gusta dar puede ser dueño de negocios puede ser líder es una energía una energía yo siempre explico aquí en mis vídeos energía femenina masculina porque todos lo tenemos dentro de nosotros y solamente le damos un 60 40 es ahí para que funcione hay que saber bueno primero balancearla y luego a veces una sube a veces la baja no puedes estar todo el tiempo con energía masculina encima porque entonces no tienes empatía no sabes dar amor no sabes recibir amor a veces egocentrista caprichoso o simplemente no reconoce esto si la energía femenina la energía de recibir amor de dejarse apapachar de escuchar las señales de la fuente dejarse guiar por la intuición de crear la energía artística ok algo así me habla aquí fuertemente una energía así yo aprovechando esto que en todas las lecturas lo he recomendado pero me parece curioso que casi siempre tocamos un tema específico que está la línea que tiene que ver con esto aprovecho para decirte que si estás viendo esta lectura en las primeras semanas de enero todavía tienes acceso a mi taller o sea en la primera semana enero porque ya sólo queda unos cuantos días estoy grabando este enero primero que al final te da paso un mensaje sobre esto la fecha no es importante cuando escucha este mensaje llegó porque tienes que llegar solamente estoy mencionando la fecha porque todavía puedes obtener mi taller dinámicas de llamas gemelas superando el dolor de la separación gratuitamente en mi página de la academia holística tenemos una academia holística academia holística tribu llanos y cómo vas a ir a academia punto tribu llanos puntocom y ahí vas a ver el taller también tengo un taller de llamas gemelas siete etapas más dos más está buenísimo vas a aprender muchísimo no importa si estás en conexiones de llamas gemelas o no no es muy largo está bien explicado detallado las personas que lo han visto le ha encantado vete a verlo no te lo pierdas porque si estás aquí estás en algún tipo de conexión espiritual sea llama o no así que allí a ver información fuertísima que te va a encantar vas a entender muchísimo los bloqueos que tienes que hacer de dónde viene todo esto sea va a estar bien claro vete para allá en caso de que tú veas esto ya cuando pasó esta promoción igual te lo recomiendo porque al final va a ser de muy poco bajo costo he invertido mucho tiempo energía y también todos esos sistemas cuestan sí que es un intercambio energía o sea ves como si fuera una donación así que te lo agradezco y si no igual te puedes unir ahí a la comunidad porque vamos a estar poniendo muchísimos más talleres sobre todo esto en este año voy a hacer uno de masculino divino más femenina divina a los arquetipos femeninos masculinos la esperatriz el emperador o sea vamos a tener muchas cosas aparte del curso de tarot pero perdóname la interrupción simplemente estoy mencionando para que aproveches esta promoción por aparte porque esta energía tiene mucho que ver con lo que yo explico allí en este taller así que no te lo pierdas ok estoy viendo acá alguien que mira tiene que trabajar fuerte en su energía femenina en poder aceptar amor recibir dejarse amar o sea que se sienta cómoda o cómodo con el recibir siento por la canción y esto aquí que hay alguien a lo mejor que que huyó de la conexión sobre todo si estás en una conexión de llama que puede ser masculino divino me estoy quedando sin voz ya porque estoy grabando demasiado huy mira definitivamente trabajando en el amor propio y me habla de un nuevo amor ok yo creo que esta persona va a tomar acción va a tomar acción para tratar de arreglar esto aunque venir hacia ti o alguien o tú vas hacia alguien depende en qué posición estás hay muchísimo amor acá así aquí hay quien va a elegir el amor si está entre dos personas va a tomar una decisión o esta persona toma una decisión hacia ti si está entre dos personas hay una es un nuevo comienzo en el amor es una nueva oportunidad de permitir permitirse dar o recibir amor mira para algunos de ustedes aquí me va a dar el caballero de copas pero el caballero de copas en este tarot si te fijas hay tres personas como una familia pero también puede ser que tú sientas esta persona como tu familia como una amistad hay hay bastantes sentimientos aquí el caballero de copas lo que pasa es que a veces también se maneja por las emociones o sea vive enamorado del amor entonces a diferencia el caballero de oro no es una conexión así como muy estable todavía ok pero aquí alguien va a tomar una decisión de darle a la otra persona amor o de hablar de amor de hablar de sentimientos de ser romántico romántica o puede ser que uno de los dos ya estén esto por aquí no habla de eso aquí también puede haber alguien que no les salga las palabras fiestas que estoy perdiendo la voz acá que me va a mirar que hay dos personas mirando las estrellas uno de ustedes porque le gusta la astrología o algo así me habla de que ambos ustedes siente que tienen se manifestaron de cierta manera uno en la vida del otro es una conexión muy auténtica muy honesta habla de sanar habla de tener esperanza en el amor habla sobre todo de si están apuntando los dos ahí de que ambos tienen metas similares o van a caminos similares o destinos similares y que esto estaba destinado a suceder que estaba escrito en las estrellas o por lo menos como lo están viendo así mira aquí hay alguien que quiere dar una miración que se alejó quiere regresar si alguien se alejó quiere regresar si alguien está en otra relación quiere irse de allí y quiere una nueva oportunidad algo estable quiere comenzar algo nuevo algo que pueda sacar fruto ok tengo dos as yo veo que este emperador va a tomar acción para ir hacia un nuevo amor para ofrecer amor para romancear para abrir su corazón para recibir amor para dar amor para hablar lo que siente que hay aquí me habla de esto sanar también y creo que será un emperador es que los dos están al mismo nivel guau este emperador va a ir hacia esta emperatriz con una nueva oferta estable vamos a comenzar alguna nueva oferta de amor aquí me habla de que a lo mejor es lo mismo que sucedió acá la emperatriz emperador estos son dos personas que están vibrando alto la emperatriz en la energía femenina te explique la energía masculina aquí está la femenina con más razón te invito a que te vayas a ver el taller ese porque creo que vas a aprender mucho y te va a ayudar sobre todo bastante aquí puede caer un embarazo de por medio pero no necesariamente tiene que ser esto habla de un nuevo renacer es renacer de algo diferente de algo bonito y con este haz de oro de algo estable algo romántico ok esto es una pareja cuando se une son la pareja poderosa power couple esta es la pareja que crea todo un negocio sea todo lo que hace le va bien porque se complementan perfectamente bien ok saben cómo llevarse saben cómo se entienden sin tener que hablar una es muy artista el enfermer la emperatriz es más como receptiva a la espiritualidad al arte más femenina es más de dar amor más de dar empatía es como sería aquí la mujer en la carta hasta que viste y puede ser al revés este puede ser el hombre se puede ser mujer no tiene nada que ver con género sexual energía la emperatriz es la más de la que más de crear la de las islas que voy a decir la porque una mujer puede ser un hombre la que es receptiva a las analizaciones tiene que ver más con la espiritualidad con las emociones con el recibir ok sentirse bien recibiendo aceptando que la cuiden que le quieran que la elogen que le den regalos sobre todo este emperador y cuando digo relajo relajo a lo mejor relajo también pero yo estaba hablando el regalo cuando digo regalo yo no me estoy refiriendo a regalos costosos sino al hecho de permitir al emperador proveer ok no voy a ponerme aquí explicar los cinco lenguajes del amor pero tenemos diferentes lenguajes del amor pero bueno este emperador le gusta se siente bien se siente valorado cuidado se siente importante porque el emperador le gusta sentirse que puede proveer o sea esto es algo que yo voy a explicar en uno de mis talleres por eso te digo que te vayas a apuntar porque voy a hablar mucho sobre esto cómo activar el tinto héroe de un hombre también cómo lograr o sea muchas cosas que te va a ayudar muchísimo vete a ver para allá pero aquí yo veo que está la pareja perfecta guau esta lectura está súper hermosa mira aquí alguien va a lo mejor a pedir disculpas o tratar de abrir su corazón y va a ser de pronto aquí también hay algunas discusiones alguien que se adentro y sale pero aquí como que como que las cosas a veces puede que no se comuniquen a discusiones conflictos pero con el resto de las cartas que hay aquí me habla de que esto a lo mejor es alguien que de pronto toma la decisión de ir hacia un nuevo amor ofrecer amor si se alejó regresar y si está en otra relación incluso a lo mejor alejarse de esa relación no sé ok a lo mejor alguien de tu pasado que regresa o esto es una conexión más bien donde alguien ha estado como elevando estas vibraciones porque están ambos en el mismo nivel ok y con esta estrella que mira los dos están en las mismas metas eso como que lo que vamos a soñar lo que han manifestado ok así creo que a lo mejor con este carro aquí de mudanza puede caer a distancia o que algo alguien que va a hablar acerca de mudarse juntos o algo así o dejar algo atrás no sé bueno ahora debe sacar estas cartas te voy a decir si tú sientes que esta lectura te ha resonado aquí algo va a suceder de pronto por cierto si sientes que esta lectura te ha resonado pues bueno te invito a que lo confirmes de manera personalizada si es que te interesa porque muchos me van a preguntar y cómo es esta lectura contigo bueno bajan a ir interés puntocom y en el interés puntocom si quieres hablar con alguien ahora mismo tico o sea cuando sea que esté bien esta lectura vas a ver ahí abajo hay un chats y ese chat te va a pasar por ciertos pasos y si tú eliges que quiere una lectura te va a conectar con una operadora luego que sigan los pasos o perdón con la tarotista directamente y esta y bueno la tarotista te va a marcar por teléfono no tienes que bajar ningún sistema de aplicación nada va a funcionar así nada más ahora si estás en la computadora si necesitas micrófonos audífonos para que puedas interactuar si tú prefieres no se hace una agenda una cita para más adelante también lo puedes hacer el mismo en el intero punto com arriba en las tres líneas puedes ir a hacer clic para que vayas a donde se agendan las citas puedes hacer generar una cita de videollamada o vídeo grabado también ahí tenemos muchísimos servicios que amor te guste o quieras intentar o te ayuden sobre todo que te ayuden porque créeme que esto este tipo de conexiones bueno son fuertísimas ahí vas a ver puedes hacerte reiki aperturas registros acá chicos también tenemos servicios astrológicos sea todo aunque y la otra opción que tienes es llamar los números en pantalla pero todo esto incluyendo el enlace a la canalización de esta lectura lo vas a encontrar hay también el enlace a al taller lo vas a encontrar en la caja de descripciones de este vídeo mira si supieras lo que siento al verte esta persona le encanta oa ti te gusta o sea te pones nervioso nerviosa o esta persona se pone nerviosa contigo mis fantasías tienen su nombre te sueña te piensa le encanta sexualmente en todo perdóname por tener nuestra amistad aquí el amor o algún conflicto creo que eso tiene que ver con esto ok alguien a lo mejor que era un poco inmaduro emocionalmente y pues quería huir que era como un conflicto aquí de la nada porque esto es una energía que hay conflictos de la nada ok tal vez lo mejor hubiera sido callar si esto es alguien que mira con esto aquí hay un problema que fue de la nada porque alguien a lo mejor se asustó o no sabía cómo manejar esta esta abundancia de alguien que le dé o sea se asustó por esto era demasiado amor ok entonces como que era un conflicto ahora la persona quiere venir como que a solucionar todo esto ok posiblemente esto haya sido una amistad o de alguna manera no será algo así pero ahora como que esta persona está queriendo transformar esto porque viene con una vuelta de amor y con una incluso oferta de compromiso o son hazlo hace un comienzo o sea vamos a intentar vamos a estabilizar lo vamos a hacer lo oficial vamos a hacer es lo que veo acá no es pero para con ustedes si puede ser o sea si ya tú tienes una relación con esta persona si puede ser una oferta de compromiso o un vamos a mudarnos juntos pero para otros ustedes un vamos a comenzar esto oficial lo vamos a hacer lo oficial ok así que bueno capricornio esta ha sido tu lectura si estás viendo esto en enero o cuando lo estés viendo muchísimos deseos maravillosos para ti que siempre te ayuda la bendición la abundancia el amor el dinero la prosperidad todo lo que desees porque lo mereces que seas muy feliz si llevas tiempo aquí en este canal con nosotros con nuestra familia muchísimas gracias por tu apoyo gracias por estar acá por el tiempo que hemos pasado juntos y si eres nuevo bueno los que están aquí de todas maneras gracias por los muchos años más que estaremos juntos y si eres nuevo pues espero que te dejo me dejo like me gusta te suscribas recuerda la campanita de notificaciones para que no pierdas cuando subo lecturas nuevas para que estemos este año y muchísimos más juntos ha sido un placer sacar tu energía en el día de hoy te envío un fuerte abrazo lleno de luz y muchas bendiciones para ti más